Casi en el 29% de los hogares de Castilla y León vive una sola persona. La soledad es un sentimiento que a todos nos ha invadido alguna vez. Sobre esa experiencia universal reflexiona Bailar con la Soledad. El último libro de José María Rodríguez Zolaizola. Es nombre de pueblos, hay uno en Colombia, miles de mujeres llevan su nombre. Gabriel García Márquez llegó a los 100 años de soledad. Está entre nosotros, pero la aparcamos bien al fondo, menos él. José María, sociólogo y jesuita que acaba de presentar este libro. Uno de los más de una docena que ya ha publicado. En la mira de frente con todas sus caras. Yo creo que es una vivencia subjetiva que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con los vínculos humanos, que tiene que ver con las relaciones que uno va trenzando, con las que quisiera tener y no tiene, con las que tiene y en un momento determinado por lo que sea no te llenan. Algo buscado a veces, otras no, y se convierte en un sentimiento no deseado. En este libro, el suyo, que José María tiene entre sus manos, se dan algunas pistas sobre cómo afrontar y digerir bailar con la soledad. Esa que nos toca a todos, alguna vez o muchas. Hay que aprender, parar para poder conversar. A dónde va uno y qué equipaje lleva, es muy liberador, la verdad. Y merece la pena. Es tiempo muy aprovechado, aunque no siempre lo tenemos para esto. Más de cuatro millones y medio de españoles viven solos en Castilla y León, el 28% de la población, solo por detrás de Asturias, donde más gente vive sola. Y ahí está la iniciativa del Reino Unido, su ministerio de la soledad. Algo tenemos que cambiar, porque aunque a veces es necesaria, la soledad, muchas otras, es triste. Pero la realidad es que creo que hay un punto de responsabilidad social en el que tenemos que ser muy conscientes de esta realidad, de la realidad de tantas personas que no tienen a nadie. José María habla en su libro de la soledad de los jóvenes, de los adolescentes, de las familias, de los mayores, de la muerte, y baila con ella en todas sus páginas. En fondo la música que le pongo es la de la humanidad, los encuentros. Y es que por una parte todos tenemos algo de islas, pero por otra parte ninguno estamos solos. Entonces jugar con ese equilibrio creo que es lo interesante. La soledad querida y odiada, hermosa y trágica protagonista de esta mirada, la de un ser humano indispensable.